La Corporación Autónoma Cornare, en coordinación con la Policía Ambiental, recuperó ocho aves silvestres que se encontraban en cautiverio, en zona urbana del municipio. Este procedimiento se realizó dentro de una campaña de sensibilización que busca evitar que en los hogares se encuentren fauna silvestre en cautiverio. Esto no permite que las especies de fauna cumplan sus funciones biológicas y ecológicas, como lo es su reproducción y ellos son sembradores de semillas, entonces estamos evitando que cumplan su función en el ecosistema. Durante este procedimiento fueron recuperadas varias aves silvestres, las cuales serán devueltas a su hábitat natural. Llegamos dando la charla, sensibilizando a la comunidad, educándola, haciéndole saber la importancia que tienen estas especies para el medio ambiente, para nuestros ecosistemas, ya que son dispersadores de semillas y controladores de plagas. Entonces, ellos poco a poco van viendo, se colocan un poco tristes, sí, pero de todas formas se concientizan, se concientizan en sí a la comunidad en general para que hagan la entrega voluntaria a estas especies. Igualmente se les informa sobre qué especies pueden tener en cautiverio y que se puedan reproducir en cautiverio. La comunidad del municipio nos hizo entrega de ocho especies de fauna silvestre que mantenían en sus hogares, dos especies de lora frente azul, cuatro cinzontes y dos turpiales. La corporación tiene para el tratamiento de estos animales un hogar de paso en el cual los animales van a ser examinados por un médico veterinario, se realiza un cambio de dieta de lo que ellos venían teniendo en cada uno de los hogares, se hace una recuperación física, también como una recuperación cognitiva, son aislados del contacto con los humanos y luego entran en un proceso de liberación en un ambiente donde ellos puedan cumplir sus funciones. La posesión de este tipo de animales puede conllevar a sanciones económicas e incluso a la privación de la libertad. Puede acarrear una pena de cuatro o ocho años de prisión y unas multas desde 133 hasta 50 mil salarios mínimos legales vigentes, además de un proceso administrativo que le sigue la corporación por la tenencia de estas especies. Continuaremos educando a la comunidad, ya lo hemos hecho con el sector estudiantil, que hemos tenido gran acogida y poco a poco vamos viendo unos buenos resultados para así tener la buena conservación de nuestros ecosistemas. Las personas que deseen entregar alguna de estas especies silvestres que tengan en su poder pueden hacerlo comunicándose a las líneas telefónicas 869-1569 de Cornare y 869-1632 de la Policía Nacional.